Si ya estaría viva, y se lo dije varias veces, nunca fue una carga para mí. Eso siempre me quedó, digamos, decirle cuánto la amaba, ¿no? Me recuerdo todos los días cuando me levanto y cuando me acuesto. Bueno, Cintia está en mi corazón y lo estará por siempre, hasta que yo me muera, porque una madre que pierde una hija o un hijo, y menos en la situación que yo perdí a Cintia, uno nunca puede, ese recuerdo creo que es imborrable en los corazones de todos nosotros. Siempre fue tranquila, su primaria, una niñita desde su jardincito, una niñita tranquila, más bien tímida, introvertida la definiría yo, no era de tener muchos amigos, pocos amigos, ella decía pocos, pero buenos amigos. De ella qué cosa me sorprendían, sus dibujos, inclusive si ustedes ven acá, ese cuadrito hecho por ella, siempre le gustaron las artes, a pesar que eligió una carrera que nada tenía que ver con el arte, ¿no? Pero siempre, yo la mandaba, tenía cuatro años, la mandaba a la Escuela de Bellas Artes, porque siempre le gustaron las artes, el dibujo, entonces ella siempre, hacia mí, que yo trabajaba todo el día, cuando yo llegaba a la noche nos veíamos, ella haciéndome algún retrato, que cada vez que lo leo actualmente me pongo a llorar, siempre se los guardé, me dibujaba a mí, hago algunas cositas con alguna frase, con su letra pata de araña, como yo decía. Después de lo que pasó con Cintia, fue como decir, no estuve tanto tiempo con ella, porque las mamás, generalmente tratamos de trabajar todo el día, yo soy mamá soltera, y darle lo mejor a ella, ¿sí? Que no le falte nada, uno quiere darle a los hijos las carencias que uno tuvo cuando fue niño, entonces yo a ella era que no le falte nada, entonces yo muchas veces me pregunto al día de hoy, que tal vez a Cintia, tal vez le faltó afecto y sí tuvo mucho de económico, porque traté de darle lo mejor, tanto en su primaria, secundaria y universidad. Sí, yo estaría viva, y se lo dije varias veces, nunca fue una carga para mí, al contrario, yo decidí tenerla, y yo pensaba que yo era la que iba a morir primero, y siempre trabajé y llegué hasta donde llegué, y con ella, como para yo dejarle un futuro asegurado, porque yo decía, solo yo puedo asegurarte un futuro, más allá de que vos trabajés, obviamente en tu profesión, pero si a mí me pasa algo, vos no vas a quedar desprotegida, debes tener donde vivir, debes asegurarte, y eso siempre me quedó, digamos, decirle cuánto la amaba, ¿no? Lo primero en su vida era terminar su carrera, irse a perfeccionarse dentro de su carrera, y mirar lo que es la ironía de la vida, ella quería hacer medicina dentro de genética, hacer medicina forense. Y también estuvo con el doctor Bas Sombrío, en ciencias de la salud, perdón, en el laboratorio de patología experimental de la UNSA, trabajando en chagas congénito, también a Don Oren. Sí, con la experiencia que ella había adquirido, digamos, de Brasil, le sirvió todo eso para trabajar con el doctor Bas Sombrío. Yo, después de dos años que ella falleció, la Fundación Ruemer, sin saber que ella había fallecido, publican el trabajo que ella había realizado, lo publican parte de la autoría de ella, que para mí, como yo dije, que a pesar de muerta, estar muerta ya, fue un orgullo, un honor. Y bueno, digo, su vida no fue en vano, no pasó por esta vida en vano. Por eso me duele tanto que su futuro fue truncado de la manera tan cruel, truncaron su vida, su juventud, su futuro, que podía haber aportado mucho a esta sociedad, porque son carreras que realmente en este momento son las que más están en auge y todo lo que es genética, ¿no? Si vos ves los peluches de ella, ella los tuvo hasta el día de su muerte, tenía más de 200 peluches. No quería que se los regale a nadie, a tal punto que cuando en una época tenía más peluches todavía, ellos trabajaban en el hospital de niños, todavía en el viejo hospital de niños acá en la Sarmiento, ante tantos niños que están abandonados, yo le agarré una bolsa, cuando estaba en Misiones, a regalar. Y cuando ella viene y se da con que tenía la mitad, y yo digo, no se va a dar cuenta, porque tenía tantos, y me dice, y el peluche tanto, tanto, y yo digo, debe estar por ahí. Ah, no, ya sé lo que existe. Vos lo llevaste al hospital. Y yo le digo, ¿por qué no compras vos peluches y los regalás vos? O sea, que sean peluches tuyos, lo compro por vos. Bueno, Cintia, pero los chiquitos, yo le entraba por esa parte, abandonado, no tienen ningún juguete. Bueno, está bien. Cuando llego, no está físicamente Cintia, pero sé que está acá. Está, está por lo menos en mi corazón, todos los días. Yo todos los días me despierto, la saludo a Cintia, y cuando llego al departamento, también hablo con ella. Tal vez, no sé qué dirán mis vecinos, a lo mejor pienso que estoy loca, porque estoy con la puerta abierta, porque es un vecindario muy tranquilo. Y entro, hola, Cintia, ¿qué hiciste hoy? Chau, Cintia, me estoy yendo a tal lugar. Me estoy yendo a la justicia, Cintia. Ya sé lo que estarás diciendo, que ando agitando en la calle. Ciudadanos salteños, turistas, esta es la comisión de familiares contra la impunidad. Ella, ¿qué estaría diciendo en este momento? Que estoy en lo mío. Porque ella sabía siempre que fui una luchadora por las causas sociales. Siempre luché contra la injusticia, contra todo lo que me parecía que no era justo. Entonces ella, en este momento, ¿qué me diría? Estás en lo tuyo. Estás en lo tuyo, luchando por justicia y verdad. Estás en lo tuyo. Gracias.